qué tal amigos pescadores bienvenidos a otro videíto más de su canal amigo capuzatillo estoy así con este delantal de cuero porque estamos arreglando unas verceles hoy día que están muy dañaditas en los piñones en el hier estamos salvándolo y justamente sin querer estábamos viendo el canal y han habido bastantes comentarios que no hemos escrito les agradezco de antemano a todos nuestros amigos de argentina y uruguay de chile que nos escriben que están ahí viendo los vídeos que se suscriben ante todo muchísimas gracias y les pido mil disculpas porque no nos hemos dado cuenta que habían comentarios y recién en esta semana le hemos estado respondiendo los comentarios y en varios y en varias preguntas me resaltan o me preguntan qué hilo entra en la bobina 1500 qué hilo entra en la bobina 3000 qué hilo entra en la bobina 8000 y otros me preguntan también otro amigo me preguntan que si la bobina dice de 0.16 a 0.25 qué multifilamento debería qué grosor de hilo debería ponerle porque hablo en plural hilos porque algunos utilizan nylon y otros utilizan multifilamento dependiendo de la región y las costumbres del país o de la región me imagino no así que así es una pregunta bastante complicada en contestar porque muchos carretes 8000 vienen con bobinas cortas y muchos carretes 8000 vienen con bobinas bastante ondas que entran bastante hilo por para hablar en plural no ya sea mono o multifilamento y una de las cosas que hemos aprendido en esta larga travesía de la pesca es que los multifilamentos por más que te digan un ejemplo 0.28 jamás son iguales en todas las marcas por un problema bastante complicadito que hay en el mercado la sobre dimensión de los multifilamentos si es que hablamos de los multifilamentos en los monofilamentos no he visto ese problema no incluso no he visto vídeos en youtube sobre problemas de sobredimensión en mono monofilamento pero si hay cantidad de vídeos de sobredimensión de multifilamento ese es el ese es el tema que deberíamos traer hoy día las matemáticas es una sola dejando en claro eso las matemáticas son una sola en cualquier región del mundo que estés significa un metro es un metro un milímetro es un el diámetro y el radio son iguales a nivel mundial no hay cambios en eso por lo tanto vamos a hablar del grosor del multifilamento aquí tenemos tomando como ejemplo esta bobina ahí está esta parte para que se vea más clara esto de acá es el diámetro del multifilamento que comúnmente lo llamamos el grosor del multifilamento por ejemplo un 0.28 un 0.32 un 0.36 disculpen que me trabe un poco pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible para poder entenderlos todos agradezco a uno de los participantes suscriptores que nos traduce él habla inglés y nos traduce vía google me imagino google traductor este su idioma al español para poder entenderlo y nosotros le escribimos voy a tratar de volver a escribirle pero traducido al inglés para poder apoyar en eso no muchas gracias también a ti y seguimos no este es el grosor del multifilamento supongamos un 0.28 un 0.28 en el grosor del multifilamento varía mucho en el tipo en el tipo de trenzado en algunas fábricas hacen el trenzado más ligero sin tanta vuelta y eso hace que el multifilamento engrosa y otros hacen que el trenzado sea tenga más vueltas para que el trenzado sea más comprimido más fuerte y eso es involucra más horas máquina de trabajo por lo tanto cuesta más ahora volviendo al tema del grosor muchas veces nos hemos encontrado justamente por ese motivo y por la calidad de las hebras que un 0.28 en el diámetro en el grosor al medirlo termina siendo un 0.36 y ahí el problema cuando nos dice capuza hemos comprado este hilo y según la nomenclatura de mi bobina acá según la nomenclatura de mi bobina me dice que acepta de 0 de 0.28 a 0.38 por ejemplo supongamos y yo le he comprado un 0.32 y no entra me sobra de 300 metros que compro de la bobina le me sobra 80 metros es mucho pucha qué pasó lo he cogido mal no sé qué tiene lo enrolló mal de repente y no caballeros es por el grosor o los o la sobredimensión de la misma y ahí vienen los problemas uno del cual hemos hablado la sobre la sobredimensión hace que no encuentres el hilo indicado para que entre todo el hilo en tu bobina muchas veces te sobra hilo porque ese multifilamento está sobredimensionado el siguiente problema el siguiente problema es a lanzar ya en varios en varios eventos que hemos tenido de lanzamientos de prueba de lance entrenamiento y prácticas hemos encontrado amigos que no han podido lanzar más de lo debido como el de como su compañero de al costado al ver los multifilamentos y probar este nos dábamos cuenta que estaba utilizando un multifilamento más grueso que el del amigo por eso no llegaba a la distancia del amigo utilizando la misma caña el mismo carrete pero distinto multifilamento y al darnos cuenta le preguntamos pero estás utilizando un multifilamento más grueso es por eso que no no estás lanzando mucho pero en la caja me dice que es un 019 y cuando y cuando estando en la cancha al medirlo con esta cosita nos damos cuenta que no es 019 por lo tanto ese multifilamento está sobredimensionado muy bien hasta ahora tenemos que la sobredimensión da los siguientes problemas el mal relleno en la bobina que te sobra hilo siguiente siguiente problema de la sobredimensión el lanzamiento no estás adecuando bien el multifilamento a lo que quieres estar destinado el tercer problema que genera el sobre la sobredimensión es la mala perspectiva a qué te refiere a qué nos referimos con la mala perspectiva es que muchas veces nos ha tocado por experiencia de amigos que nos dicen yo estoy pescando con 019 en piedra y me aguanta muy bien con este multifilamento y yo siempre pesco con 019 se va a otra marca una marca de calidad una marca reconocida compra el mismo 019 pensando que también le va a servir lo mismo en la piedra y para rompiendo rompe una vez rompe dos rompe tres me dice este multifilamento es malo porque está rompiendo mucho y en piedra vamos a averiguar el problema nos venían nos venían comentando esos problemas nos vamos a averiguar el problema vamos a medir ese multifilamento el inicial el bueno el 019 bueno supuestamente lo vamos a medir y resulta siendo un 0 27 0 26 me parece pero y es por eso que es un multifilamento más gruesito y te aguanta en piedra porque porque lo racional lo lo óptimo es que un 0 19 estamos hablando para la la forma de pescar acá en perú porque un 0 19 más probabilidad es que se rompe en piedra un 0 19 generalmente lo utilizamos para pescar en arena con un shock leader y ese es el tercer punto del error la mala perspectiva te da una perspectiva que si estás pescando bien con un 0 19 pero en realidad no estás pescando con 0 19 estás pescando con 0 27 0 28 de acuerdo lo que lo que genere el el medidor el grosor real por lo tanto ahí viene el problema del pescador no que este me vale este multifilamento no vale este sí que quiero seguir pescando con 0 19 en piedra y viene el problema y el estrés del pescador que comienza a perder armadas no todos esos problemitas no se hablan mucho no hay hay buenos hay buenos vídeos pero no se busca porque no se informa mucho a los pescadores o al cliente pero es un temita que ya hemos que ya ha tenido bastantes años e influyendo en la pesca y sigue influyendo en la pesca las marcas me imagino que son mundiales y las mismas marcas o las mismas calidades vamos a tener en todos sitios quizás este problema lo tenga en otro país y si lo tienes por favor coméntanos si te ha sucedido cuál ha sido tu experiencia y poder aprender todos de eso de otras experiencias sean buenas o sean malas la pesca es así siempre vamos a tener experiencias buenas siempre vamos a tener experiencias malas lo importante de la pesca es que nos enseña la paciencia así que hay que ser muy pacientes y sobre todo aprender conforme vamos avanzando no bueno este temita es un temita controversial no es preocupante pero quizás este pueda influenciar un poco en las dudas que tienen muchos amigos pescadores que de repente en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza pero existe espero que nuestra experiencia ya sea poca les pueda servir como un apoyo para chequear siempre eso en sus multifilamentos antes de ponerlos en sus bobinas y a la larga con la experiencia saber qué marcas te van mejor no como saben estos vídeos son netamente para ayudar para conversar para que dejen sus comentarios con sus experiencias y si sé en algo que puede ayudarles con gusto te responderemos ahí muchísimas gracias espero que les sirva de algo este vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video